Ardenesa. La ardenesa es una raza de gallina originaria de la meseta de las Ardenas, que se extiende en los territorios de Francia, Bélgica y Luxemburgo. Estas aves no solo son muy buenas gallinas ponedoras, sino que también son unas excelentes incubadoras. Así que si tienes permitido mantener un gallo en tu localidad, esta linda gallina estará feliz de empollar sus huevos para darte muchos pollitos. Estas hermosas gallinas son particularmente activas y ágiles, así que tenga cuidado si los mantienen en un espacio abierto, porque esta belleza puede volar fácilmente unos metros si no se cortan las plumas de vuelo. Aunque no son las aves más amigables y no les gustan los abrazos, te seguirán a donde quiera que vayas. Características. La ardenesa es un ave bastante ligera, mediana y de aspecto orgulloso, un verdadero emblema de la biodiversidad de las aves de corral de Bélgica. Las gallinas lucen un plumaje de color cobrizo, mientras que el gallo es de color negro con reflejos metálicos y tienen una cresta simple de color rojo intenso. Las gallinas ardenesas están disponibles en tres variedades de colores, que incluyen negro con pluma de color dorado, salmón de pluma dorado y la ardenesa enana de pluma dorada. Temperamento de la raza. Las ardenesas son aves curiosas y ágiles. Tienen un cuerpo robusto para su tamaño y estarán pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. En general son aves inteligentes que vuelan bastante bien y les encanta posarse en lo más alto de los árboles. No son tímidos y siempre se mantienen alertas a los ataques de los depredadores, aunque no les gusta mucho el contacto humano, pueden ser domesticados con paciencia y persistencia, y verás que con el tiempo podrás ganarte su confianza. Una vez que te conozcan, estarán muy felices en tu compañía. Es cierto que las ardenesas no son las aves más adecuadas para que los niños las mantengan como mascota, debido a su naturaleza independiente y distante, pero realmente son gallinas de jardín encantadoras y amigables. Producción de huevos. En un año, una gallina ardenesa pone entre 120 y 180 huevos pequeños. La carne de estas aves es muy delicada y blanca, y sus huevos pesan entre 45 y 50 gramos. Las gallinas normalmente se sientan a incubar sus huevos y crían a sus aves de forma completamente independiente. Historia. La gallina ardenesa es una raza patrimonial de la región de Ardenas. La primera descripción de esta raza es la de Víctor Laperre de Rue en 1882, en un momento en que la raza ya era cada vez más rara. En 1893, se formó un club de criadores de aves de corral nombrado la Unión Avícola de Lieja, y bajo su protección, la ardenesa disfrutó de casi 30 años de éxito. Después de la Primera Guerra Mundial, las importaciones masivas de aves de patas amarillas procedentes de Italia, con excelentes capacidades de puesta, eran muy demandadas en el mercado. La cría selectiva de la ardenesa, para una mejor capacidad de postura, comenzó en 1922, con cierto éxito. Sin embargo, la ardenesa también fue cruzada con Legors, lo que casi produce la desaparición de la raza. En 1940, no quedaba rastro de la raza. Fue recuperada en un periodo de unos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. En 2009, la población total se estimó en más de 2.000, al borde de la extinción. Desafortunadamente, los números de la raza están ahora en un nivel crítico. Alguna vez fue un ave muy popular en Bayona, desde la región de Gerbe hasta las arenas francesas, pero esto ha cambiado significativamente. De acuerdo a un censo realizado por una asociación abícola en Francia, en 2015 habían 20 criadores de gallinas de ardenas, 49 gallos y 250 gallinas. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.